Buenas noches o buenos días, amados maestros. Son las cuatro menos cinco de la madrugada. Estoy trabajando en la computadora, pero fuertemente siento la presencia de alguien de ustedes. Así que aquí estoy, me conecto a ver quién necesita transmitir un mensaje. Lamentablemente todavía no distingo quién es. Así que trato de elevar mi vibración a ver si hace falta que esté en un nivel más elevado. Quedo respirando. Sí, Alexis. Tienes razón. Es hora de que vuelvas, como se diría, a la actividad real tuya de las canalizaciones. Todavía no me ubicas, pero sabes perfectamente y sientes que soy un ser de la luz. Comento nomás que últimamente se te ha dejado tranquila, porque se sabe perfectamente todo lo que estás pasando, casi diríamos, a nivel físico, pero también a nivel ataques etéreos. Por eso se te ha dejado más tranquila. Por eso has tenido menos canalizaciones, pero estás mejorando tal como no podía ser de otra manera, porque el arcángel Rafael está trabajando con toda su potencia y todo el amor que has recibido de tus compañeros humanos. Todo ello está ayudando a que tu condición esté mejorando. No estás bien todavía, pero sin embargo, ya estás en condiciones de percibirnos nuevamente, tal como ha sido esta noche. Muy bien, creo que hace falta que mencione que yo soy tu propio yo superior. Estás tan poco acostumbrada que charlemos en esta forma. También me podría presentar como Alexis, pero no, soy el yo superior, el que en este momento se manifiesta para recalcar que de nuevo tienes que estar completamente atenta a los mínimos llamados de parte nuestra para canalizar. Tu capacidad de canalizar es grande y es necesaria, pero lógicamente, respetando tu estado y por todo lo que has estado pasando, hubo más tranquilidad de parte de los maestros. Pero te necesitan, te necesitan, y después de esta introducción, diríamos, cedo el lugar a uno de los maestros importantes en tu vida que se quiere manifestar. Me despido, por supuesto, envolviéndote en todo mi amor, porque yo soy tu yo superior, yo soy el que yo soy. Maestro Crión, buenas noches. Percibo tu energía. Ya tengo suficiente frío, pero igual, es un símbolo que he tenido mucho en tiempos anteriores cuando te presentaba. Así que te quedo escuchando, no, no, maestro. Sí, Alexis, es necesario que contemos otra vez con tu disposición, como se diría, a cualquier hora del día y de la noche. Muchas veces sabes que preferimos transmitir los mensajes durante la noche porque hay más tranquilidad, hay menos posibilidad de interrupción de teléfono y de tantas otras cosas que componen la vida humana. Sé que a pesar de que no estuviste tanto ocupada en la canalización, estás muy al tanto de todo lo que anda pasando a nivel planetario. Y eso es lo importante porque sabemos perfectamente que a pesar de la cierta inactividad en la canalización, estuviste trabajando a pleno, formando esos grandes grupos de amor que se están reunidos que se están reuniendo en una forma muy beneficiosa para la Madre Tierra. Y todos nosotros que vemos el panorama desde arriba, estamos muy conscientes de todo lo que está pasando, de cómo eso se va expandiendo como un hermoso fuego de luz y de amor que irradia cada vez más a la Madre Tierra y al Universo. También sabemos de los trabajos particulares que estás haciendo con la limpieza de la zona en la que resides y con la ayuda inesperada para ti que recibes de una compañera tuya que hoy mismo se ha conectado. Es cierto, tu casa está establecida en una zona muy, digamos, difícil en el sentido de que necesita una gran limpieza y purificación a fondo. Mucho de ello ya lo sabes. Mucho todavía te enterarás. Estuviste durante un tiempo en contacto con uno de los intraterrenos de la zona que en este momento el contacto no está activo, no importa, no significa que ello no va a seguir. Al contrario, todo esto se va a activar, pero necesitábamos que vos, personalmente, vayas atravesando todo ese cambio que se está produciendo para tener la fortaleza de enfocar todo lo que es necesario para la gran importancia que tiene toda esa zona patagónica en la que vos vives. Me alegro mucho que, aunque sea ya en parte, estés de vuelta y te recomiendo, préstate de nuevo atención a la mínima señal de un llamado nuestro. Te mandamos a vos y a toda la humanidad y a todos los que te están ayudando mediante su emisión de amor y luz en este sendero tan difícil, pero tan benéfico para la Madre Tierra y para el avance de la humanidad. Con todo mi amor, yo soy Crión, el maestro del servicio magnético. Ay, gracias. Es como un renacimiento, maestros. Gracias por ayudarme para indicarme que no estoy equivocada en lo que siento. Gracias, amados maestros. Gracias. Gracias.